Gracias por atendernos esta mañana. ¿Te imaginabas que en algún momento este rap relacionado con el coronavirus diera la vuelta? Se ha convertido en una pieza que la hemos encontrado buscando la documentación, hemos encontrado hasta los youtubers que la están compartiendo a nivel internacional. Muy fuerte, no me lo esperaba para nada. Para mí era como una composición más que hago y con suerte que llegara a los 3.000, 4.000 visitas y más de medio millón ya, increíble. La verdad que todavía estoy en proceso de asimilación, no me lo esperaba para nada. ¿Cuándo la creaste? Pues la creé hace justo el día que la subí, ese mismo día por la mañana la creé, debido a que por la noche estuve hablando con mi hermana y bueno, pues desagándonos un poco de la locura y del agobio ella que tiene en el trabajo y bueno, esa noche ni dormí y dándole vueltas a todo, me levanté un poquito más de bajoncillo y aproveché y bueno, me gustó el resultado y lo subí, pero lo que te digo, no esperaba ese resultado para nada. Tú eres una estudiante universitaria. Sí, estoy estudiando en Granada, estoy aquí actualmente y nada, estoy en cuarto año de carrera, de educación infantil y bueno, se hace bastante duro, no estar cerca de mi familia y sobre todo esa incertidumbre, ¿no? De hasta cuándo vamos a tener que estar aquí, eso de que no se sabe cuándo vas a poder abrazar a mami o a papi, yo personalmente soy muy cercana y muy familiar y bueno, hay días que se lleva mejor, otros peor, pero bueno, estamos todos iguales. Por eso te quería preguntar, porque bueno, de alguna forma los primeros casos que se detectaron en Fuerteventura fue a raíz de dos estudiantes universitarios que volvieron de Madrid y eso de alguna forma puso el punto de mira en la responsabilidad de los estudiantes y también de sus familias, ¿no? En esa capacidad para decir, no, quédate allí mientras esto pase para no contagiar a nadie. Me imagino que en tu familia también ha habido que tomar esa decisión. Sí, yo, a ver, personalmente, cuando no lo piensas, ¿no? Te dicen, no, no hay clase, vamos a estar mucho tiempo, no se sabe cuándo, pues vale, personalmente en caliente piensas, me voy para mi casa porque quedarme aquí tanto tiempo, pero después lo piensas más en frío y jugar, ya no es ponerte a ti, sino lo que dices, ir a la isla, que hay 17 respiradores para toda la isla, es complicado y poder, que haya la posibilidad de llevar el virus para allá y en mi casa encima hay casos con problemas respiratorios y yo personalmente no quería arriesgarme y creía que era lo más coherente y bueno, decidí quedarnos. Y lo estás pasando sola en Granada, por lo menos hasta que termine este periodo de confinamiento, ¿a qué dedicas tu tiempo? Aparte de, como vemos muy bien, estas producciones propias, que ojalá sean muchas más, si algo bueno tiene este periodo de cuarentena, en tu caso ha sido esta producción musical, pero ¿cómo ocupas todo el tiempo? Yo, lo que te digo, menos mal que tengo inspiración y lo puedo aprovechar el tiempo componiendo, pero básicamente pues terminando el trabajo de fin de grado, para poder graduarme y nada, intentar hacer ejercicio, intentar mantener la mente ocupada para no pensar demasiado y ya, así, poquito a poco. Quizá muchas personas que te estén escuchando en este momento y digan, bueno, Marta Unpierrez a mí me suena de algo, ¿no? Me parece que esta chica no acaba de nacer en esta faceta artística que ya viene de más atrás. Tú ya tienes una trayectoria, un aval. Bueno, llevo poquito realmente. Yo componiendo, sí es verdad que llevo ya unos cuatro años, pero tomé la decisión de sacarlo públicamente en octubre, a finales de 2019, saqué mi primer single, Sin Rumbo, llegó a las 7.000 visitas. Para mí era una cifra considerable porque no soy una persona que tenga muchos seguidores y, bueno, a raíz de ahí el gobierno de Canal se puso en contacto conmigo, hizo una actuación en el galardón de Premios Juventud y, bueno, de ahí ha sido todo un poco rodado. Se puso conmigo en contacto G-Sigma, un estudio que conocí mediante esa actuación y ellos son los que me están ayudando a sacar mis temas. Tenemos por ahí la canción de Sin Rumbo. La tenemos, tenemos oportunidad de escucharla ahora al cierre de esta entrevista para que todo el mundo vea, pues, cuál fue, cómo fue lo que encandiló en esa gala de entrega del galardón y los premios de Joven Canarias del 2019, que parece que hace una barbaridad y no hace tanto. De esa entrega de premios. ¿Dónde te gustaría llegar en el tema musical, en el panorama musical, Marta? Pues, a lo más alto. Yo no me pongo límites. Lo que te digo, intento sacar todo lo que me venga. Por ahora estoy probando estilos diferentes, aprovechando esta cuarentena. Hago rap, trap, con el cuelero, lo que me salga. Y, bueno, aprovechando también que la gente está en casita, pues, darme un poquito de visibilidad y ver qué gusta más, qué no gusta y ya tomaré una decisión para ir por un camino o por otro. Pero cuanto más alto sea, mejor, por supuesto. ¿Por qué elegiste el rap para contar cómo estábamos viviendo la pandemia? ¿Te parecía quizá el grito más o el formato? Exacto, el formato. Para mí el rap es una manera de reivindicar así, más fuerte, quizás los golpes, ¿no? Para mí era mucho más fácil componer y, bueno, lo decidí así. Bueno, y el resultado está ahí, ¿no? Medio millón de visitas. ¿Alguien que te haya sorprendido enormemente? Que lo haya compartido, que lo haya valorado. Me habló Marta Sánchez y para mí fue brutal, ¿no? Que haya tenido ese detalle de abrir mi conversación y decirme... De hecho, pues, me puso felicidades, tocaya. Buen rap, ¿sabes? Fue muy cercana, me gustó mucho, la verdad que me sorprendió. Y sí, ha habido bastantes personas que tienen bastantes seguidores y me han estado compartiendo y eso es lo que me ha ayudado realmente. Cada persona que ha aportado su garranito de arena para llegar a más personas y que me ha hablado gente de Venezuela, de México, de Holanda, de Francia, de Alemania. O sea, brutal, brutal. ¡Qué barbaridad! Y de tu isla, ¿no? Donde se te quiere mucho, aquí en Fuerteventura. De mi isla, lo mejor. Ya me ha hablado en todo el pueblo, básicamente. Y muy contentos conmigo y apoyándome, pero desde siempre, desde cero. Ya no solo con esta canción, sino desde cero. Me he sentido muy, muy querida, por el ejemplo. Marta, ¿tienes algo guardadito en la recámara para estos días? Pues la verdad es que no. Yo compongo el día, el día que compongo. Si me gusta, lo subo. No lo hago premeditos. Es lo que me vaya saliendo, sinceramente. No suelo tener nada guardado. Lo que voy teniendo, lo voy sacando. Para todos aquellos que estén interesados, todas estas producciones espontáneas, como dice Marta, pero madre mía, ¿hasta dónde está llegando esa capacidad espontánea? El día que te pongas y te concentres, pues no sé hasta dónde vas a llegar. Bueno, que te sigan por Instagram, ¿no, Marta? Sí, por favor. Yo es la red que más uso, Marta Unpierro. Sí. Y en Facebook es donde más visibilidad he tenido. También tengo algún canal de YouTube, que es Marta Unpierro también. O sea, todo es el mismo nombre y tengo varias redes. Pero la que más uso personalmente es Instagram, donde tengo más material. Pues Marta, felicidades, de verdad. Nos alegra muchísimo dar espacio al talento bajonero desde Onda Fuerteventura. Lleva todo lo mejor posible esta cuarentena. Abrazo también a tu familia, que seguramente te estará viendo, te estará escuchando y se sentirá súper orgulloso, como no puede ser de otra manera. Felicidades por tu trabajo y a seguir, a seguir así. Muchísimas gracias. Un besito y gracias por la oportunidad. Gracias. Cuídate mucho. Igualmente. Gracias. 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 Gracias.